hola buenas noches tu nombre por favor armando zapata y soy copiloto de panchoname del cualita subaru rally team oigo este zapata platícame que ya me pueden ver la etapa ya la conocen esta etapa no ya ya tenemos varios años ya corriendo desde el 2018 inclusive aquí ya ganamos dos veces el rally y este y pues ahorita tenemos prácticamente son las mismas notas la ruta está muy buena de repente uno que otro pachecito pero la verdad es que eso le da un poquito de sazón oye cómo ves la competencia muy bien vamos vamos a ir este vamos solos en el grupo 1 pero pues vamos a ir contra los skodas que son son la primera categoría son los que más seguro la verdad es que no hemos podido es muy difícil que andan muy duro pero nunca dejamos de intentarlo al pie de la letra platícame del carro qué carro es cómo anda qué motor trae este es un subaru belleza esto es tecnología pura no si así es y trae obviamente cuáles son las expectativas digo cuáles son las expectativas yo sé que todos quieren ganar el rally pero tú quieres más así que piensas más se puede y bueno canal de radio es muy difícil baja pero no se deja de intentar todos modos pero nuestro objetivo más bien es este ganar este este rally ganarlo en nuestra categoría ok y poder ser ya campeones del grupo 1 pero obviamente eso va a ser hasta el final no eres falta otra poco quedan dos rallies que la rally patrio y queda el rally de guadalajara el rally bueno rally jalisco el rally tapalpa pero ya con esta quedaríamos campeones de uno si logramos terminar el rally así que pues vamos a ir poco a poco etapa por etapa y pues al final se tiene que dar el resultado perfecto te deseo lo mejor diviértense y muchas gracias muchísimas gracias al contrario